Chancillao, mi caballo Las escuelas me calcé Y con la noche en la cara Sin despedirme monté Que en la noche sea muy negra No hay dificulta mayor Llevando firme la rienda Al tino porrumbeador Si me pierdo mala suerte La noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo Con una tapera al lado Y ahora sirve de echadero Donde descansa el ganado Amanecer en la sierra Donde el aire es claridad Y da noticias del caso El agua de algún yerbal El templado está cantando Porque hoy es necesidad Arriba alumbra el lucero Testigo en la inmensidad Y abajo algún terotero Rondando la soledad Y a tierra de soledades Buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro De su propio corazón Cantando está Serranera El templado se calentó El templado se calentó El templado se calentó Segunda El templado se calentó Y a tierra de soledades El templado se calentó El templado se calentó Y a tierra de soledades